Pues nada amigos, hemos pasado la noche aquí en la isla, en la isla solo para nosotros, con la cala solo para nosotros, la semirígida de esta gente, y estos como vienen súper preparados, pues nada, nos hemos puesto aquí el chiringuito, mira, aquí saluda la peña, nos hemos puesto aquí el chiringuito, la familia con las madres, los chiquillos, en fin, de camping estamos aquí, deluxe, deluxe, mejor, mejor imposible, ¿sabes?